Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles soy dueño de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa, siempre hay solución Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva Me encanta con que a tu manera me quieras hoy Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí, compartir este amor de los dos Es soñar, es vivir junto a ti Sé quien soy, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Under your dresser, right by your ear It's creeping in sweetly, it's definitely here There's nothing more deadly than a slow-growing fear Life was full and fruitful and you could take a real bite The juice pouring well over your skin's delight The shadow it grows and takes the death away Leaving broken down pieces to this priceless ballet The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade-out night The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the deep-out night We can build all those bridges Don't watch them thin down the dust Or blow them voluntarily out of constant trust The clock is ticking, it's at a scuffle of talks And there won't be a party with the weather and frost The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade-out night The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade-out night Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline Heading deep down, we're hanging on to the sweet nothing's left behind Deeper down Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía Siempre de noche y de día Aún sabiendo que lo quieres Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiesale Confiesale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Y él no te da Como te mueve Loca loquita Y él no te da Sexy girl Y él no te da Tres de la mañana Fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Ya tú Tú tan bonita Él no te da He lo que yo Y él no te da Dile que en tu cama está mi amor Y él no te da Toma Lle que en tu cama está mi amor Y él no te da Toma Dile que en tu cama está mi amor Bien Fácil